Nalgones, el día de hoy vamos a robar autos de policías millonarios abandonados en GTA V Como pueden ver aquí tenemos esta camioneta y este helicóptero que nos van a ayudar a desenterrar los autos Pero bueno, vamos a buscar los autos Muy bien Franklin, sácatela, sácate el detector de metales Vamos a empezar a buscar los... Pues el detector de metales me trajo aquí donde está esta antena Por aquí tiene que haber un auto Esperemos que sí, que no nos salga algo muy extraño Miren aquí hay una rampa Puede ser divertido que cuando tengamos los autos saltemos de aquí Esto está sonando muy fuerte, tenemos que estar cerca ¿Qué es esto? Esto es una casa abandonada Alguien que me explique qué es esto Pero bueno, aquí no está el auto ¡Oh! ¡Aquí hay algo! Miren son unas luces de policía Creo que encontramos el primer auto Franklin ¿Qué es esto? No tengo idea de qué auto es, pero esto definitivamente es un auto Vamos por la camioneta Franklin ¡Ah! ¡Qué emoción! Ok Franklin, solamente hay que acomodarnos ¡No puede ser! ¡Esta cosa ya no sube! ¡No! ¡Alguien ayúdeme! ¡Empújenme por favor! A ver, aquí va, segundo intento ¡Ah! A ver, ya estamos aquí Franklin Solamente hay que bajar el gancho y acercarnos ¡Oh! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Ah! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡Se cayó! ¡No! ¡Ah! ¡El auto! ¡No! Vamos a ver qué auto es ¡No! ¡No le pegues Franklin! ¡Oh! Creo que es un BMW De policía Y además parece que está tuneado Porque tiene el alerón Para ser el primer auto del video Creo que es una muy buena adquisición Ahora solamente hay que llevarlo al taller Para tunearlo y dejarlo como nuevo ¡Cuidado wey! ¡Ya se nos fue! ¡Se nos fue! Bueno, ya estamos llegando al taller Solo que este auto es demasiado pesado ¡Ah! Bueno, realmente no importa si lo maltratamos un poquito en el camino Lo vamos a terminar mejorando Ya casi llegamos ¡Ah! Bien, aquí estamos Vamos a tunear este auto ¡Miren esto! Esto definitivamente es de un policía millonario O no sé, tal vez algún policía que le gusten las carreras ¡Miren este alerón! ¡Y dicen algón! A ver, yo quiero saber su opinión ¿Ustedes qué opinan de este? Es el primer auto del video Y creo que está bastante bien, la verdad Vamos a ver qué tanto corre ¡Uy! ¿Escucharon eso? ¡Dios! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Ay! ¡Todo Franklin! ¡Hasta el fondo! ¡Hasta el fondo, Franklin! ¡Písale! ¡Uy! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! Esto es demasiado rápido Tiene demasiada potencia ¡Uy! ¡Ya lo chocamos! ¡No! ¡Uy! ¿Vieron ese giro? ¡Qué épico! Hay que llevarlo a la rampa que vimos hace rato Quiero saltar por ahí ¡Vamos, Franklin! ¡Vamos! ¡Este será un salto épico! Bueno, bueno, segundo intento ¡Maldita sea! ¡Venga, Franklin! ¡Dámelo todo! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué pasó Pero estamos dando muchas vueltas Ni siquiera... ¡Ah! No sé qué pasó Pero eso estuvo muy bueno Hay que llevar este auto a la ciudad Y si tú también quieres un auto millonario de policía Suscríbete en este momento al canal ¡Es gratis! Buenas tardes ¿Qué está pasando aquí? ¡Ustedes dos! ¡Quietos! ¡Están arrestados! ¡Tú también! ¿A dónde vas? ¡Ey! ¿A dónde? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Tú estás arrestada por... Por... Exceso de calentura! ¡No sé! Estás arrestada por andar de caliente ¡Oh! ¡Miren! ¡Si la puedo arrestar! Realmente no sabía que podía hacer esto Aunque no entiendo por qué me está persiguiendo la policía Yo soy la policía ¿Por qué me estoy persiguiendo a mí mismo? Bueno señora Usted se va para la cárcel Súbase al auto Señora, súbase al auto Señora Le recuerdo que usted está arrestada ¿Se puede subir al auto? ¿Y la señora? Creo que la señora desapareció ¡Señora! ¡No! ¡Se me escapó la señora! No puede ser Fracasé como policía Pero bueno Hay que llevar el... ¡Ah no! ¡Aquí está! ¡Sí se subió el auto! Bueno señora Usted se va para la cárcel Y ahí viene la policía real Así que vámonos ¡Ja ja ja! Me van a arrestar a mí Por andar arrestando gente Bueno quiero probar ¿Qué tan rápido es este vehículo? Así que Lo voy a llevar a la pista de aterrizaje Ya estamos aquí listos para la prueba Pero antes que nada Señora Necesito saber si usted le tiene miedo a la velocidad ¡Por favor! ¡Déjame ir! ¡Soy inocente! ¡Déjame ir! Bueno voy a suponer que no Vamos a hacer la prueba señora Póngase el cinturón ¡Ya! ¡Písale Franklin! ¡Písale! ¡Písale! ¡Miren esto! ¡Es demasiado rápido! ¡Tiene demasiada velocidad! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Señora está bien! ¡Señora! ¡Dios mío! ¡Matamos a la señora! Soy un terrible policía de verdad Señora ¿Por qué? ¿Por qué sigue moviendo los labios y la boca? ¡Ay! Esto ya me dio miedo Vámonos ¡Adiós señora! No sé si sigue viva pero Espero que esté bien Pero bueno vamos a dejar el auto por aquí Aquí está bien Aquí vamos a dejar todos los autos que recojamos en el video Y no les había dicho Pero contraté a este alien Le pagué mil dólares Para que se quede aquí cuidando los autos No sé por qué está tocando la guitarra Pero bueno Alien Aquí te dejo el primer auto Cuídalo bien Vamos por más autos ¡Ah! ¡Perdón! El siguiente lugar donde voy a buscar un auto Es aquí en la cárcel ¡Cuidado! ¡Ah! No sé aquí hay muchos policías Estoy seguro que tiene que haber algo Buenas tardes caballeros Yo también soy policía No me arresten ¿Ok? Tranquilos Gracias Si eso Corran Malditos delincuentes ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me golpea? ¡Ay! ¿Por qué me golpeas? Toma Eres un criminal Eres una escoria para la sociedad Lo digo yo siendo un policía falso Soy un descarado Soy un hipócrita Oye ¿Qué? ¿Por qué te vas calvo? ¡Ayúdame! ¡Me están golpeando los presos! ¡Calvo! ¡Ayúdame! ¡No te vayas! Por eso no confío en los calvos A ver Tranquilícense todos ¿Ok? Muy bien Ahora sí podemos buscar tranquilos Y tú maldito calvo ¿Por qué no me ayudaste? Me estaban golpeando Toma Ok esto está pitando por... ¡Ay! ¿Otro calvo? ¡Atrás! Toma esto calvo Respeta a tus policías Pero bueno Les estaba diciendo que si apunto para ese lado Suena más fuerte Vamos para allá Ok aquí estoy viendo algo ¿Qué dice? ¡GTR! ¡Encontramos un GTR! Pero ¿Cómo puedo cruzar para ese lado? Creo que voy a tener que dar la vuelta Bien ya estamos aquí Creo que no fue muy inteligente traernos el helicóptero Cuidado Me hubiera traído la grúa Pero bueno Hay que soltar el imán Ahí está Ya lo tenemos Solamente hay que jalarlo Ya lo está jalando el imán Ahí está ¡Jálalo! 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 ¡Jálatelo! Ahí está Creo que lo tenemos Creo que lo tenemos ¡Levántalo! ¡Levántalo! ¡Lo tenemos! ¡Sí! Sacamos el auto A ver hay que soltarlo por aquí ¡Ay! ¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Perdón! ¡Uy! Ya hice un desmadre aquí Ya rompí todo ¡Perdón! 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 Bueno ahí le es calvo A ti no te pido perdón A ti sí Ah no Tú también eres calvo ¡Guácala! ¡Aquí está el auto! Y el imán ¡Miren! Es un GTR Un Nissan GTR Este es de los autos más rápidos Y en lo personal es de mis autos favoritos Así que estoy muy emocionado ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta? Ya quiero ver cómo va a quedar tuneado Vamos al taller Ya estamos llegando al taller Hay que soltar el auto por aquí ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón! Yo solo quiero el GTR ¡Denme el GTR! Ahí está ¡Ya lo tengo! ¡Perdón! ¡Perdón a todos! ¡Perdón! ¡Dios mío! ¡Los autos están en el techo! ¡Están en el techo! A ver vamos a dejarlo por aquí Ahí ¡Franklin! ¡Cuidado! ¡Oh! Se está yendo Vamos por él ¡Corre! 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 Tenemos que apagar el imán ¡Suéltalo! ¡Suéltalo Franklin! ¡Apágalo! ¡Apágalo! ¡No! Ya Ya Creo que ya ¡Ya! ¡Ya! ¡Dios! ¡Ah! No perdón Fue el imán Sí no es mi culpa Pero bueno Vamos a tunear el GTR Definitivamente este es uno de mis autos favoritos Miren esto Un GTR especial de la policía Muchas gracias señor mecánico Vamos a ver que tan rápido es Ahorita regreso por el helicóptero ¡Ah! Ese es el karma El karma por jalárselo a toda la gente con el imán Miren por adentro tiene todas sus cosas de radios y cosas de policías que yo no entiendo Aunque bueno creo que en velocidad es más rápido el BMW que sacamos hace rato Pero este también está bastante bueno ¡Alien perdón! ¿Qué estás así? ¿Por qué estás así? ¡Qué extraño! Pero te pago para cuidar mis autos no para que estés flotando Pero bueno ya tenemos estos dos autos Comenta ¿Cuál te gusta más de los dos? Creo que a mí me gusta más el GTR Pero este también es muy rápido Pero bueno vamos por más autos Ahora nos venimos aquí a la nieve Porque creo que puedo encontrar algún auto interesante enterrado abajo de la nieve Además la nieve es bastante bonita Es bastante divertido Me gusta mucho la nieve Miren aquí están los policías de la nieve ¡Hola policías de la nieve! ¿Quieren ser mis amigos? Oigan estoy buscando autos millonarios de policías enterrados ¿Saben dónde puedo encontrar alguno? ¡No! ¡Mírate! Oye pero ¿Por qué me hablas así? Yo no te hice nada malo ¿Qué te pasa? ¡Oh ya lo oíste viejo! Tienes que irte ¿Qué les pasa a estos policías groseros? Esto no se va a quedar así Vamos a lanzarles un cohete ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! 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 ¡Esto te pasa por no ayudarme! ¡Calva! Voy a entrar a su guarida Seguramente ahí estaban escondiendo un auto millonario Y no querían que yo lo viera Por eso me dijeron que me fuera Brinca Franklin Bueno hay que empezar a buscar con el detector Oigan pues el detector está sonando muy fuerte aquí Pero creo que es por esa camioneta No porque haya un auto enterrado Aquí solo hay un maldito muñeco de nieve Espera esto empezó a sonar más fuerte Es aquí Aquí está Pues yo solo veo aquí como algo Pero no sé qué es No le encuentro forma Ah miren creo que este es el volante Y este es el espejo Sí encontramos otro auto Vamos por la grúa Señor muñeco de nieve Se la voy a tener que sacar Bueno aquí vamos Baja la grúa Franklin ¡Eso! ¡Lo sacamos! ¡Se la sacamos al muñeco! Creo que me atoré ¡Alguien ayúdeme! Bien ya lo estamos sacando ¡Perfecto! ¡Lo tenemos! ¿Pero qué es esto? Miren tiene el logo de Mercedes Es una camioneta Mercedes De seis ruedas Bueno se supone que aquí tendría que ir otra Pero recordemos que la camioneta está abandonada No te preocupes camioneta hermosa Yo te voy a arreglar Aquí está la sirena de policía Aquí está el taller Vamos a arreglar la camioneta Miren esta belleza Es una camioneta ¡Uy! ¡Perdón! ¡Perdón! Vámonos Franklin Vámonos Miren esta cosa Tiene seis ruedas ¿Cuándo habían visto una camioneta así? Está increíble Con esto sí vamos a atrapar a la gente mala Y además tiene demasiada velocidad Va muy rápido A ver no va tan rápido como los otros autos Pero sí tiene su buena velocidad La verdad que sí ¡Dios mío! A ver ¿Ustedes qué opinan de mi nueva camioneta millonaria Mercedes de policía para atrapar a los malos? La verdad a mí me encanta Está muy buena Hay que seguir buscando autos en la nieve Voy a dejar la camioneta estacionada aquí ¡Hola señora! Yo sé que hace rato la atropellé con mi camioneta Pero ¿Me puede ayudar por favor? Sí, claro que sí ¿Qué necesitas? Eh, estoy buscando autos enterrados abajo de la nieve ¿Usted sabe dónde puede haber alguno? En este pueblo hay una vieja leyenda Se dice que en el cementerio hay un auto muy caro y muy lujoso enterrado Tal vez puedas buscar ahí En el cementerio, ok, muchas gracias señora Esto cada vez se pone más interesante Vamos al cementerio 12 segundos después Ok, se supone que este es el cementerio Pero esto se puso muy aterrador Se supone que era de día y había sol No sé por qué ahora todo está gris Seguramente va a ser por la contaminación No creo que haya nada aterrador aquí ¡Ah, perfecto! Ahora tiene que empezar a llover, ¿no? Por si no estaba lo suficientemente asustado ¡Ahora sí estoy muy asustado! Hay que encontrar el auto Franklin Ok, creo que lo encontramos ¡Aquí está! No sé ustedes, pero esto tiene toda la pinta De ser la parte de atrás de un vehículo lujoso Vamos por la camioneta Hay que sacarlo Franklin Y rápido, porque me está dando miedo el cementerio ¡Se me va a parar! Espero que sí podamos sacar el auto ¿Se imaginan que saquemos un ataúd? ¿Con un cuerpo o algo así? ¡Qué miedo! ¡Ay, no quiero ver! ¡Oh! ¡Ahí está, lo tenemos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí Franklin, ya! ¡Ya, no importa! ¿Por qué esos árboles de allá son de color blanco? ¿Ya dejó de llover? En cuanto salimos del cementerio dejó de llover Y todo volvió a la normalidad Este cementerio tiene algo muy extraño Pero... ¡Ay, no te vuelvas a meter Franklin! ¡Qué miedo! ¡No te vuelvas a meter ya, ya! ¡Vámonos ya, vámonos ya! Pero a ver, vamos a darle un vistazo al nuevo auto que tenemos ¿Qué marca es? ¡Es un Ford! ¡Creo que es un Ford GT! Este es uno de los autos más rápidos del mundo Y bueno, creo que está de más decirles que es de policías Aquí tiene la sirena Franklin, vamos a tunear esta cosa cuanto antes Bueno, ya casi llegamos al taller De verdad, creo que este es el auto que más me emociona ¡Señor mecánico! Bueno, vamos a mejorarlo ¡Madre de Dios! ¡Miren esto! ¡No! ¡Franklin, ¿qué estás haciendo, baboso? No puede ser Apenas les iba a hacer la presentación del auto Y a Franklin se le ocurre bajarse ¡Pero miren esto! De verdad, este auto es increíble Se supone que este es de los más rápidos Vamos a probarlo ¡Soy un policía! ¿Dónde están los malos? ¡Dios, miren la velocidad que alcanza! Solo hay que tener cuidado No quiero volver a salir volando ¡Cuidado! ¡Miren el drift! ¡Miren el drift! ¡Ah! ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este auto? ¿O les gustan más los otros? Ya tenemos dos autos que sacamos de la nieve Yo creo que esto es suficiente Tenemos uno todoterreno de seis ruedas Y uno de los autos más rápidos del mundo Y ustedes se preguntarán ¡Felipe! ¿Cómo te vas a llevar los autos a la ciudad? Pues muy fácil Tenemos este avión gigante Justamente para trasladar autos Esto no se lo esperaban, ¿eh? Vamos a meter la camioneta Mira, la metimos hasta el fondo Vamos por el otro Ahí está, con cuidado Ya tenemos los dos aquí Bueno, nos sobró mucho espacio Pero yo solo tengo dos autos Vámonos a la ciudad Este avión es muy grande Necesitamos más espacio Ahora sí Aquí sí vamos a poder despegar Está subiendo ¡Adiós! ¡Nieve! Este va a ser un viaje muy largo Bueno, no, realmente no Ya llegamos, de hecho Perfecto Ya estamos llegando al aeropuerto de Trevor Nalgón Nalgón aterrizando Con un avionzote Tengan cuidado ¡Bien! ¡Lo logramos! ¿Cómo están los autos? Espero que estén bien Creo que sí están bien No explotaron ¡Dios mío! ¡Qué susto! Bueno, ya hay que llevarlos al aeropuerto Creo que sí No les pasó nada Ni siquiera un rasguño Muy bien, estoy muy feliz Ya tenemos más autos para la colección Voy a hacer un derrape épico ¡Ah! ¡Uy! Casi le pego Casi le pego, pero no Bueno, vamos a dejar este por aquí Ahora hay que correr hasta la camioneta Muy bien, camioneta Bienvenido al aeropuerto de Trevor Aquí te vamos a cuidar muy bien Ok, miren esto Ya está creciendo la colección de autos de policía Ya tenemos cuatro Bueno, solo hay que cerrarle la puerta a este Ahora sí Se ve épico Creo que hasta ahora el que más me gusta son estos dos Pero la camioneta y el BMW también se ven bastante potentes Pero bueno, vamos por el último Bueno, déjenme decirles que el último auto es bastante especial Se supone que debajo del agua En alguna parte del océano Hay una base militar secreta Donde tienen un Lamborghini con una torreta encima ¿Pueden creer eso? Un Lamborghini con una torreta encima, Franklin ¡Eso es una locura! Pero bueno, primero tenemos que encontrar la base No sé ni siquiera dónde estoy A ver, según el GPS de este submarino La base tiene que estar aquí cerca Aquí estoy viendo algo ¿Qué es esto? Esta es la base Creo que lo encontramos Y miren esto Aquí hay alienígenas Hay ovnis abajo de la base A ver, ¿cómo se puede entrar a este lugar? ¡Ahí está! ¡Logramos entrar! Un poquito a la fuerza Pero estuvo bien Buenas tardes, caballeros ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué es todo esto? ¡Miren esto! ¡Miren todo el dinero y el oro que hay aquí! Pero no, no, Franklin El video no se trata de robar dinero y oro Tenemos que encontrar el Lamborghini No hay que distraernos ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Lo encontramos! ¡Vamos por él! Hola compañeros Aquí está escondido el Lamborghini secreto Sí, aquí está Pero nadie puede entrar ¿Cómo que nadie puede entrar? ¡Toma! ¡Ay, tranquilos! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡Santa Dios! ¡Entra Franklin! ¡Entra rápido! ¡Miren esto! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, luego lo vemos ¡Vámonos de aquí! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Atrás, atrás, atrás, atrás! Franklin, esta maldita cosa tiene una torreta ¡Hay que utilizarla! ¡Toma! ¡Uy! ¡Ay, Dios! Es demasiado poderoso este Lamborghini Creo que no estoy capacitado para usarlo ¡Aléjense de mí! ¡O les doy con la torreta! ¡Con permiso! ¡Vámonos de aquí! ¡Esto se va a quemar todo! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a utilizar este submarino para llevarme el Lamborghini Ya llegamos a la playa, pero... Tenemos cinco estrellas de búsqueda Ahí viene el helicóptero Hay que sacar el Lamborghini ¡Atrás! ¡Tengo una torreta! ¡No los quiero explotar! ¡Toma! ¿Tú también quieres, eh? ¡Toma, toma! ¡Dale, dale, Franklin! ¡Ahí está! Voy a derribar al helicóptero con la torreta Es difícil apuntarle ¡Ahí está! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, con todo! ¡No corras! ¡No corras! ¡Ahí está el helicóptero! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡Ay, ay! ¡Atrás, atrás, 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 atrás! ¡Ah! ¡Dale al tanque! ¡Dale! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Lo derribamos! ¡Lo destruimos! Logramos destruir todo esto con la torreta del Lamborghini ¡Señora! ¡Cuídese de la torreta! Recuerdo que aquí cerca hay una mina secreta ¡Aquí está! Creo que este puede ser el escondite perfecto ¡Rompa la puerta, Franklin! ¡Rápido! ¡Ay, ya nos metimos! ¡Aquí nos vamos a poder esconder! ¡Lárguense! ¡Aquí no hay nadie! Ok, creo que ya los estamos perdiendo Ahora solamente hay que llevarlo con los otros autos A ver, creo que está de más decir que este auto es muy rápido ¡Es un Lamborghini! ¡Tiene que ser rápido! Pero bueno, oficialmente tenemos nuestra colección de autos Millonarios de policía Comenten cuál de todos estos autos les gusta más Creo que a mí definitivamente el Lamborghini ¡Es una locura! ¡Vamos con los saludos del día de hoy! Saludos para Tadeo Sánchez66 Lolito1772 Dilan Javier Fa Antonio De La Cruz72 BautiRosi13 Iker López Barranco Aldork03 HolaPelusa7 EricColobiet FelipeGrieco Y saludos para JoséGarcia225 Si tú quieres un saludo en el próximo video Solamente sígueme en Instagram ¡Y en Twitch! FelipeHG24 Y bueno gente Hasta aquí el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y suscríbanse Estamos a nada del medio millón de suscriptores No se olviden de darle like Suscribirse Todas esas cosas Muchas gracias ¡Bye! ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!